Bien, la alerta nos lleva hasta Iquitos. Miren las imágenes preocupantes que se han registrado en pleno desfile escolar. Los alumnos que ven desmayándose, muy afectados en pleno desfile, son del Centro Educativo José Olaya. ¿Cuántos en total han terminado afectados? Santiago Pérez, nuestro compañero, trae la información. Santiago, te escuchamos. Bienvenido. Sí, ya, amigos televidentes, muy buenas tardes. Muchísimas gracias, tal como lo comentas. Para el día de hoy, jueves 18 de julio, se realizó el desfile cívico escolar en el distrito de San Juan Bautista, donde participaron alumnos de diferentes instituciones educativas del nivel primaria y secundaria. En un evento, déjame indicarte, Cintia, en un evento que debería haber sido una celebración patriótica por la independencia del Perú, las condiciones adversas. Al parecer, la combinación de una temperatura alta, que estamos en estos momentos, 32 grados, y también la insolación y la falta de alimentos llevó a que varios estudiantes se desvanecieran cerca del final de la pista de desfile aquí en el distrito de San Juan. A indicarte también que afortunadamente el personal de Serenazgo, la policía y los paramédicos que estuvieron presentes actuaron rápidamente para asistir a estas alumnas que han sido afectadas. Algunos estudiantes fueron evacuadas hasta el hospital, mientras que otros recibieron solamente la atención en las carpas de emergencias que estaban instaladas en los alrededores. ¿Cuántos en total, Santiago? Porque vemos a varias alumnas, ¿no? Como bien tú lo indicas, llegan al último tramo del desfile y ya prácticamente están desmayadas, cayéndose. ¿Cuántas se han reportado en total con estos golpes de calor? Sí, exactamente. Son 16 personas, 16 estudiantes, entre damas y varones, que nos indicaron los paramédicos que estuvieron presentes en las carpas atendiéndoles a estas jóvenes y señoritas. Además, Silvia, déjame indicarte también que los padres de familia que han estado cerca de presenciando este desfile expresaron su indignación al señalar que a los docentes habían pedido a las alumnas llegar hasta cerca de las 6 de la mañana al lugar del desfile para empezar y el desfile comenzó pasado las 9 de la mañana con este fuerte sol intento que estamos en estos momentos en la temperatura en la ciudad de Iquitos. Claro, son además las largas horas de espera que han tenido las alumnas. muchas de repente están sin desayuno y miren ustedes la imagen preocupante que se ha generado. Lo que nos indicas entonces, Santiago, es que todas ya han sido dadas de alta. Sí, exactamente. Unas alumnas han sido atendidas en la carpa, mientras que otras han tenido que hacer atendidas, llevadas, trasladadas hasta el hospital Iquitos para que puedan ser atendidos. Tenemos conocimiento ya que estas alumnas ya han sido dadas de alta, ya están en sus casas. Bien, Santiago, las imágenes que vemos son realmente preocupantes. 16 alumnas afectadas por el golpe de calor. ¿Cuántos grados nos dijiste que estás? ¿32 grados en Iquitos? Sí, en estos momentos, desde muy tempranas horas de la mañana hasta esta hora de la tarde, estamos con una temperatura de 32 grados centígrados en día. Se van a tomar otras medidas porque lo que imaginamos es que van a continuar los desfiles escolares por, además, el aniversario patrio. Es clásico este tipo de actos de civismo. ¿Se van a tomar algunas medidas de precaución para los próximos desfiles? Para el día de hoy estaba previsto los desfiles en los tres distritos, Belén, San Juan y Punchana. Uno de los ganadores de este desfile van a participar ya, los ganadores de los centros, desde las instituciones educativas, el 28 de julio, que se va a realizar ya en el distrito de Iquitos, en la Plaza Histórica, 28 de julio. Se espera que tomen y ya las autoridades de haber tenido este tipo de conocimiento con los desmayos de las alumnas de las instituciones educativas, tomen precauciones para que el desfile del 28 de julio ya organizado con todas las instituciones, también públicas y privadas, no pueda ocurrir este tipo de actos que ha ocurrido el día de hoy con el desfile cívico escolar 2024 en el distrito de San Juan. Hidratar, Santiago, a los menores, darles además el desayuno correcto, las largas horas de espera también, evitar que se registren, porque eso es lo que los ha venido afectando. Y en medio de todo lo que vemos es que al menos hoy se tenían estas carpas de primeros auxilios por parte de personal especializado para poder atender a las personas, porque el público también, no solo vemos alumnos, sino también a público que resultó afectado a producto de las altas temperaturas y la espera que han tenido, expuestos además a ambientes que están completamente liberados. Entonces, el calor es que les ha provocado este golpe de calor, como llaman los expertos, por los 32 grados de temperatura, a diferencia del frío que se está sintiendo aquí en Lima. Santiago, gracias por el reporte. Y bueno, en medio de todo, afortunadamente, se les ha logrado brindar una atención inmediata. Hidratar a los alumnos es clave porque además hay que recordar que en muchas instituciones se vienen realizando los desfiles escolares.